Hola familia de TV Agro, el día de hoy nos encontramos acá en la vereda El Pedregal, en el municipio de Guabatá, Santander y mi nombre es Feider Moreno Pandiño y me dedico a ser agricultor, estoy trabajando con el maíz. Bueno, nuestra familia está produciendo, anualmente, unas 8 toneladas de maíz. Pues ahorita el tema que ha bajado un poco, por lo que los precios han bajado bastante y no está como siendo tan rentable, pero ahorita tenemos el pensado de sacarlo procesado, sacar la materia prima procesada, entregarla bien sea en envueltos, en arepas, amasijos, mute, todo eso. Bueno, la variedad de maíz que estamos trabajando acá, pues en mi región es más reconocido como maíz amarillo, porque es un grano que no está registrado todavía como marca, entonces pues lo más reconocido al comercio es maíz amarillo. Entonces ahorita les vamos a mostrar y los invito a que me acompañen hasta darle un recorrido al cultivo. Para sembrar el maíz lo estamos sembrando de un metro de calle por 70 de mata a mata. En este clima acá lo estamos sembrando así porque es un clima que no es tan caliente que digamos, y pues por lo general siempre llueve mucho y el maíz crece bastante. Entonces tendremos que dejar el espacio de mata a mata para que el engrosamiento del fruto sea más grande, más adecuado. Pasados los dos meses estamos fertilizando. A los dos meses se le echa la primera fertilización y a los dos meses y medio le hacemos el control de arbences. Seguidos los cuatro meses se le echa la segunda abonada y ya a los cinco meses ya está la mazorca. Entonces hay algunas personas que lo comercializan en mazorca y otras personas que lo dejan que se seque. Bueno, acá las enfermedades que más atacan acá es el gusano cogollero, reconocido acá en esta región. Este gusano pues lo que hace es que se come el cogollo del maíz y no deja que la mata siga creciendo. Entonces eso disminuye la producción del maíz y tenemos que hacer un control de eso. Entonces estamos utilizando un insecticida para controlar esa enfermedad, o sea, esa plaga. Acá los terrenos, hay algunos que no son tan fértiles y tenemos que utilizar bastante abono orgánico para sacar un mejor producto de maíz. Bueno, nosotros prácticamente en dos hectáreas de tierra estamos sacando un promedio de unas 160 arrobas por hectárea. Y pues lo que más nos ha llevado como a lo más rentable es que, bueno, acá el maíz nos da como esa rentabilidad de seguir trabajando y pues tener como esos tiempos libres para hacer otras actividades, ya que el maíz no necesita estar siempre encima de él, o sea, todos los días haciéndole mantenimiento, nada de eso. Estamos sacando varias materias primas con el maíz. En sí, ahorita estamos sacando concentrados para aves, para cerdos, y también estamos utilizando la caña, la tusa, todas las faraspes del maíz las estamos utilizando para hacer abonos orgánicos, para aplicarle al mismo cultivo o para aplicarle al café. Entonces eso nos da como otra rentabilidad por ese lado, para no aplicar tanto químico al cultivo. ¡Gracias! Un saludo, mi nombre es Cristóbal Moucada, estamos aquí en la vereda del Pergal, municipio de Guatá, con el tema del maíz, ¿sí? Estamos en una recolección de maíz. Esta es una variedad de maíz antigua, con el tema de la recolección ampírica y del cultivo de maíz ampírico que se está manejando en esta zona. Una, pues son cultivos de maíz que se manejan a lo tradicional, por uno de los sistemas que es el sistema de los terrenos, que no son tan mecanizables. Y la otra es el sistema de, bueno, de traerles un maíz algo orgánico y algo sin químicos para el consumidor, ¿sí? Pues en este momento estamos trabajando con una variedad, pues se conoce en este momento como maíz chipateño, ¿sí? Es una variedad de maíz semiblandito, pues a medida que el precio que tiene esta temporada el maíz y todo, pues la idea es transformarlo, ¿sí? Transformarlo en harinas, transformarlo en concentrados y todo, ¿sí? ¿Con qué fin? Ya que el precio del maíz este año, llevamos un año y medio que no nos ha colaborado, y pues esa es la idea, de traerles algo nuevo y desde el campo. Bueno, y también con el tema del amero, ¿por qué solemos cultivar esta variedad de maíz? Ya que la variedad de maíz cuesta más el bulto de amero, que debe ser estratégicamente un color de estos, para el procesamiento de envueltos y todo, que el mismo arroba de maíz, ¿sí? Ya, bueno, este maíz se utiliza como para el sistema de las arepas, lo que se llama arepa cariseca santandereana, muti, envueltos y todo, ¿sí? Pues la idea sería nosotros mismos desde el campo poder transformar estos productos para llevarlos al consumidor directamente. Es el proyecto que lleva aquí el amigo Fader y todos, que son los que están transformando ese, sacando ese emprendimiento, esa idea adelante. Bueno, y aquí con el tema de la recolección, pues aquí son con las ayudas de los vecinos, pues normalmente trabajamos a equilibrados de las fuerzas, que vemos el caso hoy se le está ayudando ahí al hombre, y próximamente cuando nosotros vayamos a recolectar el maíz, pues son ayudas que se prestan, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para el sistema de la recolección del maíz, que ya esté en un estado adecuado para recolectarlo y todo. En esta zona, esta variedad de maíz está tardando aproximadamente, desde cuando se siembra hasta la recolección, se está tardando aproximadamente siete meses y medio, ¿sí? Para lograrlo recolectar. Ya es una base de una recolección, como la ven, manual. Y uno de los motivos de que se hace así, pues, porque, sí, igual, el terreno no se presta para poderlo mecanizar y todo, para poder recolectar un mecanizado, ¿sí? A base de eso se convierte un costo elevado para nosotros, recolectar una labranza así, ¿sí? Para los precios que hoy en día se está manejando, de los productos que son derribados del maíz. Entonces, mira, es algo increíble. Una roa de maíz a nosotros, en este momento en el campo, nos la están pagando a 23 mil pesos, ¿sí? Jugando en las grandes ciudades, una roa de maíz le puede estar costando 70, 80 mil pesos, ¿sí? Eso es lo que a veces, mucha juventud que hoy está saliendo hoy en día, se está yendo a la ciudad, ¿es con qué fin? Porque es que el trabajo del campo no se está convirtiendo en rentable, ¿sí? Porque siempre nosotros somos los que hacemos el trabajo duro y somos los que menos recibimos la monetización de los trabajos, ¿sí? Y eso también ha llevado a que mucha gente se vaya retirando de los cultivos del maíz y mucha gente esté buscando otros horizontes lejos de los campos. Pues el cultivo genera empleo, bueno, en este caso desde la siembra, ¿sí? Porque es para plantarlo, ya lo que va al tema de las labores culturales, como lo que es el control de las malezas, control de plagas y todo, pues igual le toca a uno trabajar con gente, generar empleo a la gente, ¿sí? Un día de trabajo acá en esta zona dándole uno desayuno, almuerzo, está costando 40 mil pesos, ¿sí? O sea que para nosotros, dale, trabajo un obrero, nos toca dos arrobas de maíz equivale a un día de trabajo de una de las personas que nos están colaborando, ¿sí? Y eso es lo que también nos ha bajado un poquito el ánimo de seguir con el tema del maíz y de muchas cosas. Y la idea es de comenzarlo a transformar, tenemos el caso como en el tema de los concentrados, a ver si nos dan mejor ganancia, mejor trabajo, mejor costo. Se nos puede mejorar la inversión que le hacemos al maíz. Aquí este es un lotecito que si caemos en cuenta son 19 libras de maíz. Si yo por encima le hago un presupuesto, es una cantidad de dinero elevado que se va, ¿sí? Para uno poderlo después obtener del maíz al precio que en este momento nos tiene el maíz al mercado regional de aquí a esta zona, ¿sí? Porque si ya hablamos a la Bogotá, a ciertas ciudades, ya el precio varía, ¿sí? Varea se puede decir que el doble. Bueno, esta es la calidad de maíz. Este es el maíz que estamos sacando los agricultores de acá, del municipio de Guabatá. Y este es el amero que estamos utilizando para echarlos envueltos y también para artesanías. Y también ahí, no estoy bien informado del tema, pero creo que también están sacando unas pinturas para el pelo de este maíz. Y pues el llamado que yo quiero hacer al gobierno y al Ministerio de Agricultura es que nos enfoquemos más sobre el campo y le brindemos más apoyo a un campesino porque últimamente los agricultores ya no quieren trabajar en esta región por lo que es algo que tiene un precio muy variable. Últimamente ha estado más por el piso que por... O sea, al brindar este producto, entregarlo así en grano no está siendo tan rentable para nosotros los agricultores. Y pues un saludo para los televidentes de TV Agro y muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido con el maíz. ¡Gracias!